rosario a maría santísima como lo pidió la virgen de fátima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ofrecimiento lo enseñó a los pastorcitos el ángel de la paz santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo les adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de todos los ultrajes con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y por la intercesión del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de los pobres pecadores dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no no adoran no esperan y no te aman dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman oh jesús es por tu amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de maría misterios que sean de meditar son misterios dolorosos martes y viernes primer misterio la oración en el huerto de getsemaní padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia segundo misterio la flagelación de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia tercer misterio la coronación de espinas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia cuarto misterio jesús con la cruz a cuestas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia quinto misterio la crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia concluidos los cinco misterios se dirá dios te salve hija de dios padre dios te salve madre de dios hijo dios te salve esposa del espíritu santo dios te salve templo y sagrario de la santísima trinidad dios te salve maría concebida sin mancha de pecado original dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén letanías señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos benignamente padre celestial que eres dios ten piedad de nosotros hijo redentor del mundo que eres dios ten piedad de nosotros espíritu santo que eres dios ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de jesucristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen venerable ruega por nosotros virgen laudable ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen misericordiosa ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la eterna sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual de elección ruega por nosotros vaso precioso de la gracia ruega por nosotros vaso de verdadera devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin la culpa original ruega por nosotros reina elevada al cielo ruega por nosotros reina de las familias ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo óyenos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oración te rogamos dios y señor nuestro que concedas a nosotros tus siervos perpetua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría seamos libres de las tristezas de la vida presente y gocemos de las alegrías de la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén ave maría purísima sin pecado original concebida amén no 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 no